Música Acaba de finalizar el encuentro entre el Rodiles y el Torina. Resultado muy abultado. Se encuentra con nosotros Vanessa Portera del Rodiles para darnos su opinión del encuentro. Vanessa, ¿qué te pareció el partido? Pues me ha parecido un encuentro bastante, quizás no sencillo, sino para aprovechar que otras personas que son cadetes, juveniles, aprovechen a sacar su máximo partido, que lo puedan dar todo, porque quizás en otros partidos más difíciles no se puede anunciar tanto como hoy. Y creo que ha sido un buen partido, tanto por parte nuestra como por el contrario, a pesar del resultado. No miramos resultado, miramos ejercicio, que lo demos todo físicamente, mentalmente, que lo demos todo. ¿Qué expectativas tenéis para esta temporada? Pues mejorar físicamente, tácticamente, hacer que las juveniles se sientan senior, que sigamos poco a poco creciendo como equipo y sobre todo como una familia. ¿Has visto que algunas jugadoras nuevas se han incorporado al equipo, pero que no ha bajado el nivel del juego con respecto a la temporada anterior? Yo creo que venga gente nueva, de todos lados, porque la mayoría somos de Vía Viciosa, pero viene gente de Gijón, de Avilés, de Salinas, de Oviedo, de donde sea. Yo creo que cuanta más gente haya, más nos motivamos, más queremos jugar por la competencia que hay. Cuanta más competencia, más nos esforzamos por jugar. Bueno, personalmente sabemos que has salido de una lesión, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Pues había roto fibras y me había medio recuperado, pero volví a recaer, pero ahora he estado probando un poco, poco a poco, calentando, haciendo gimnasio y me siento mucho mejor. No creo que recaiga, no noto molestias ni nada. Espero que poco a poco me pueda reincorporar al equipo y dar lo máximo de mí, como portera y como una más del equipo. Muy bien. Bueno, ¿quieres añadir algo más a todo lo que has dicho? Pues... que este es el mejor equipo que hay, sea para mí o para otra persona. Y... más allá del fútbol, de los goles, tanto a favor como en contra, creo que lo más importante es sentirnos en familia, saber decirnos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, pero seguir apoyándonos y creciendo como equipo, siempre juntos. Muy bien. Gracias por tus palabras, Vanessa, y que tengas suerte en el futuro. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!